¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Bien? Está con frío ¿Con frío? No, está lindo Está frío ¿Cómo va gente? Hoy paró un poquito la lluvia y acá estamos Baja Garry Moldi Hola amigos, basta Baja Garry Moldi, lugar nuevo Hoy arrancamos distinto Con lluvia Pero bueno, le vamos a dar igual Allá hay un lindo lugarcito para tirar Algo con carnadita viva, eh Así que ya voy a tirar el trampero con la mojarra Ahora le encarnamos todo Dejamos un rato ahí el trampero Y después vemos si sale alguna mojarrita Y encarnamos obviamente Allá veo que están saltando algunos pescaditos Así que para mí tarucha o algo de eso tiene que ver Por el primer tirito Que lindo pescar con lluvia ¿O no? Vamos, el primer pique, eh Vamos a ver Parece que viene, parece, eh Espero que no haya enganche No sea la primera vez que venimos acá Parece que es re chiquitito Pero pescado al fin Los de siempre, vaticito bebé Miren gente Un hermoso vaticito bebé Este lo podríamos usar para la carnada, bueno Lo fileteamos y tiramos allá A ver si sale alguna taruchita Para mí Tiene que estar lleno de taruchajes Vamos a tirar esta Con la mojita pasante Acero Y la colita del pati Dicen que pueda llegar a ver un bicho grande acá Así que la vamos a tirar por acá nomás Ese lugarcito Así que la vamos a tirar ahí 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 Y la vamos a dejar Acá Usadita acá Justo acá Bueno, si pica Se va a escuchar Voy a dar la trampa Mojarrera A ver si hay algo Para que manera de mosquito, che A ver que anda con eso Nada, che Ni una O sea que el discocho nos gusta Encuentra alguna tripa Le pongo Tripa De lo que encuentre Vamos a revisar la caña aquella No tengo mucha fe Eh, la tiré hace dos segundos ¿Abra un poquito de palometa? Vamos de vuelta Vamos a ver que tenemos acá Hoy grabamos todo en primera persona Porque No queremos dejar la cámara ahí con el trípode Abajo de la lluvia Capaz que hay el anzuelo Hay el anzuelo GoPro para video Revisar por segunda vez La que tiene pedacitos de pati Ahí viene el mono con una Con boya Yo tiré de fondo Vamos a ver si podemos sacar algo Algo lindo ahí En el primer tiro Me comieron toda la La carnada Como vieron La destrozaron Para mi son palometas Pero bueno Esperemos que haya algo más A ver, a ver Seca Sin nada La encarnamos Y tiramos de vuelta Ahí viene el mono con la bollita Espera Limpiaron Como llueve monkey Algo tiene que haber Acá loco Mirá Tu caña Tu caña Se levantó recién ¿Me viste? Ahí vamos Levantó la canja Como se largó Che Esa Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Si, 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 si A ver No Viene, viene, viene Una hermosa palometa Copado Que linda palometa Papá Que linda palometa Miren que linda palometa Gente Va por la pitana Esa ¿Cuánto hacía Que no sacó una palometa? Lo que leí La lucha que dan Si Bueno hermana Te vas al agua de vuelta Se fue lo más Vamos por la segunda Palometa Caruchita Algo Dice Decí que nos gusta Fescar así Bueno Si No, por lo menos Va, por lo menos a mí me encanta Si no Te la regalo Cuánto hacía que esperaba un día así Que llega tranquilo Sin rayos Sin viento Sin nada Y acá está Está de vuelta Con la misma carnada Carnada con vaga Carnada que pide segundo Segundo pique Dice Llega, llega, lleve, lleve, lleve Un saludo Uy, hermano, no sé qué es esto No le hice esto Soltó Soltó Soltó? No, parece que no Ahora sí O vino para acá adelante No sé No Soltó La puta madre Bueno Parece que sigue pidiendo Vamos a pegarla bien Y le vamos a ir dando Están saltando a dos manos boludo Mirá Mirá el lomo boludo ¿Eh? El lomo Esa es tarucha boludo O cachorro No sé ¿Del camalote? Sí Un metro de miedo para allá Ahí Miren como me dejaban la carnada gente Estaba viendo pero que este es un tronco boludo Gente anda en una targa dando vueltas acá Mal Lomo, yo le vi el lomo boludo, terrible Sí, pero se fue para adentro La concha de la lora Sí Sí, yo le había visto que ha andado por ahí ¿Pero ve dónde queda la carnada? Ajá A ver si le tiran más allá dentro del pasto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos monkey! ¡Vamos! ¡Vamos monkey! ¡Qué hermoso! Venga, venga, venga ¿Una chica mala? Sí ¡Qué pedazo de palometa! ¡Qué pedazo de palometa! ¡Qué lindo, boludo! ¡Esta monkey! Muy bien, papá ¿Viste como pelea? ¡Vamos! Sí, no ¡Esta cañita en luz! ¡Vamos tacañón! ¿Ves con esa cañita? Terrible palometa ¡Vámonos! La revolución Es para divertirnos un rato Es hermoso sacar palometas, taruchos, todo eso Partió como loco Que nos preguntan por qué nos pusimos locos por la pesca Miren esto Pero Está buenísimo Lluve tranqui No hay ¿Mucho viento? No hay mucho viento No hay relámpago No hay nada Estamos como queremos acá Y encima sacando Nos divertimos con las palometas Algunas con otras taruchas andando ahí vueltas Pero no No la podemos enganchar Ya va a venir, ya va a venir Correr un poco Pero bueno, no hay No hay pinta de que salga Al menos por acá Tiene lindo lugar Para taruchos Tiene pinta de lindo lugar para taruchos Pero bueno Por ahora Solo palometas Y allá donde está el mono Ahora vamos a volver para allá a ver qué onda Bueno, volvemos Volvemos, volvemos, volvemos Vamos a rechar un poco las cañas grandes que están ahí tiradas Parece que hay algo Vamos a retirar acá No pasó nada acá tampoco Así que volvemos para allá Vamos Con uno de esas gomitas acá se hace el festimulo Palometas, charuchas, todo ¿Y qué? Con el señor de goma Ah, pues ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Sí, sí, sí ¿Pero viene? ¿Pero viene? Sí, viene Pero no, ¿viste lo que hice? Pesca manual Mira, mira, mira cómo corre Mira, mira cómo corre Ah, papá Ya se le traje uno de los dedos, boludo Qué lindo como pelan esos bichos No Pregazo de palometas, boludo Tengo que probar cómo es esa No, ya voy a llevar si papu la quiere ver ¿La va a llevar? Sí Ya que estamos vamos a revisar la trampa para las mojarras A ver si hay algo Esperemos que haya un par de mojarritas Lo único que había Es que hay que darse de mojarrita Chiquitito Lleva el agua Era un poco la lluvia Yo me cambié porque estaba todo mojado Bueno, las cañas grandes, nada Muy, muy poco El patí ese a tiempo que llegué Y a los 2 metros patí Y ahora voy a ver el mono que quedó acá con unas cañas chiquititas A ver si sacó alguna palometa más Una tarucha lo ves Después voy a revisar el trampero para mojarras ¿Vimos? Hay algo ahí, para mí es gigante Una tarucha, algo de aquí ¿Allá de lo que vimos antes? Sí, sí ¿Sacaste algo? Sí Una palometa más Ah bien, te vas a hacer una comiguita de palometa Hay que probarlo, sí Hay que probarlo ¿Y esto? Bonito ¿Qué pasa? Esto no te lo encontraron Caparazón de tontúa Está bueno esto para la pesera, ¿eh? ¿O no? Para tus peces Para mis peceras, no ¿Sale algo? ¿Vale con la mojarrea? ¿No sale nada? Bueno, acá está más divertida la pesca, me parece Miren como estoy ¡Muy loco! Hermoso lugar No conocía acá Siempre fui allá Al muellecito Acá está muy bueno Vamos Papu Lleva, papu, tu caña La punta hacia abajo y el cañazo Dale Dale ¿Te vas a sacar el papu? ¡Vamos, papu, vamos papu! ¿Viene? No la próxima papu que sacaste papu? oh que hermosa esta de la musa de carnava para taruchas ah buenisimo hay una tarucha muy linda guarda que no te muerda oh como muerde terrible miren los cuistes que lindo los ves papu? si hermosos los cuistes lleno esta lleno de cuistes siento yo que ando descalzo justo para mi sonido al toque gente miren listo ahora puedo andar tranquilo viste al toque rock viste al toque rock los cuistes han empezado excelente siempre se recicla la basura que hermosa que es la flor de romaloto vamos a revisar el trampero de mojarras pero parece que no hay nada de mojarrache hay un par chiquitito miren muy chiquitita acá hay otra acá hay otra y acá hay otra y acá hay otra 4 4 terrible está repodrida pobrecita pero es enorme no 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 gente voy a juntar agua porque las mojarras esas me las voy a llevar a la pecera si están todavía ahí yo creo que sí a ver si están ahí todavía así que esas se van para la pecera una inclusive creo que hay más todavía listo ahí están todas van a ir a la pecera raya 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 surubi 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 dorado dorado amarillo amarillo azul ah no y es verdad que viene lindo ese creo que viene uno enganchado otro enganchado y otro enganchado y otro enganchado ya no estamos por ir no 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 yo creo que voy a pescar una raya papá tiene algo pesado yo veo algo pesado yo te lo estoy teniendo un riesgo no no viene una raya una rayita vos querés una raya toma ahí está la raya para la pecera todo para la pecera miren gente una hermosa rayita ojo de los que están de acá costó pero vino linda rayita che la quería llevar para mostrarle a mi mamá chiquita 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 pero linda viste vos querés una raya y total no la vamos a llevar vos querés una raya y que le pasó vino la raya y tal no porque le cantamos raya raya total no la vamos a llevar y no es chiquita hay que devolverla pero es hermosa yo quería cortar la chuza y mostrarla a mi mamá y ahora le mostré después del video vamos vamos a arriar un rate que es me trae un rato por el capelote me trae un rato por el capelote mi mamá tío me trae un rato por el capelote ¿Para sol? Trato, yo estoy en la madera. Trato hecho. ¿Vos querés mate con qué? ¿Con qué es la que acompaña el mate? No, mate solo quiero. ¿Y mono? ¿Nada? Vamos a sacar esta. Pobre la pesca hoy. No, divertida. Pobre no. No, pobre. No, pero se comieron toda la carnada. Entró en la cama. Y palometa. Es mojarré. Dale, a ver si puede sacarla. Es media pesada, así que va a tener que hacer fuerza. Para arriba. Eso. Y tráelo para acá. Venga, venga. A ver si hay alguna. Mirá. Ah, mirá lo que hay, un camaroncito. Un camaroncito me parece que hay. A ver. Miren gente, un camarón chiquitito. Que yo lo saqué. Lo sacó Papu, ahí para que quede bien firme. Vamos a dejarlo en la botellita para ver si sobrevive para la pesera. ¿Listo? ¿Dónde estará? Y se va al fondo siempre. Bueno amigos, llegamos al final de otro nuevo episodio. Hoy lugar distinto, la bajada de Rimaldi. Pesca distinta. Pesca distinta, la verdad. Palometas. Palometas. Tres. Estuvimos ahí atrás de una, para nosotros era altarucho. Pero no pudimos. No pudimos vería globo a full. Una raya, toda la bruma porque era chiquitita. La verdad, una raya. Una raya como es así, como es amargo. Exacto. Realita la raya. Bueno y hoy como invitado está... El Ale. ¿Y cómo la pasaste? ¿Qué? Excelente a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, estamos mojados. Con frío. Ahora, bueno, estamos disfrutando unos ricos mates. Volviendo para Alaska. No queríamos dejarlo sin video. Así que... Así que vinimos igual. Hoy, este video... Deja más que en claro el hecho de que... Nos llamemos locos por la pesca. O sea, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Solo a nosotros se nos ocurre un día como hoy. Bah, no creo que no seamos lo único. Pero ahí, poniéndole toda la gana para que ustedes puedan... Ustedes puedan tener un vidito más. Y... A disfrutar. Exactamente. A disfrutar. Tomate. Tomate. Tomate el lecho. Ya, bueno. Ahora, cuando lleguemos a tu casa... Sí. Nos mandamos las tortas fritas. Así que bueno amigos, espero que les guste. Y como siempre, muy agradecido acá con el amigo por... El apoyo que nos dan. Le invitamos a aquellos que todavía no se suscriban... Que no se suscriban, que se suscriban. Es gratis. Aquí en la campanita. Y donde hay un like. Exactamente. Exactamente. Me gusta también. Y... Que más. Nada. Nada más. Que disfruten, que disfruten del video. Exactamente. Gracias.